Así, arrancamos la semana pasada a Plan Calor. Dentro de todo se está realizando un cronorama bastante organizado. Los lunes se está realizando la entrega de garrafas en el Centro Comunitario de Luján. También al mismo tiempo se lleva a cabo las entregas en el Centro Comunitario de Barrio Los Cipreses. Se hace recorrido también en el Barrio Luján y también se lleva a Rinconada Naholpan. Ese cronograma es realizado los días lunes de 10 a 12 del mediodía. Así que los vecinos y las vecinas se pueden acercar. De todas maneras, nosotros siempre dejamos en cada Centro Comunitario pegado el cronograma para que los que por ahí no pudieron ir o se confundieron en horario y demás sepan para la próxima semana. Es decir, que pueden consultar en el Centro Comunitario de su barrio los días y horarios que van a estar durante la semana. Así es. Después los días martes se está realizando en el Centro Comunitario de Lirigoyen de 10 a 11 la entrega. También se hace en el recorrido de todo lo que es zona sur, barrio San Francisco, IPPB, Tres Arroyos. Todas esas zonas se está realizando la entrega también en forma de recorrido. Y a las 11 de la mañana se hace lo mismo en el Centro Comunitario del Barrio Esperanza. Eso para que ya tengan en cuenta. Igual en el Barrio Esperanza también está el cronograma en el Centro Comunitario para que se puedan acercar. El día miércoles se realiza la entrega en el Centro Comunitario del San José de 10 a 11 y de 11 a 12 se realiza la entrega en Loma del Medio. Que también se hace doble entrega, porque una es en el Centro Comunitario de Loma y otra entrega en el Barrio Almafuerte para llevar más cerca todavía a los vecinos el recurso del gas. El día jueves hacemos la entrega en el Barrio Primavera, todo lo que es el Usina, en el Centro Comunitario del Barrio Usina y también en el SIC de 14 a 15 en forma a la par. Y los días viernes hacemos todo lo que es zona rural, todo Maginahogado. Se empieza el recorrido desde muy temprano porque la zona es bastante grande y se hace toda la mañana lo que es Maginahogado. Bien, ¿qué costo tiene esta garrafa? Es una garrafa social, así que está dentro del Plan Calor, se entrega en forma gratuita a los beneficiarios del plan. Se entrega una garrafa semanal a cada grupo familiar que esté en el padrón. Lo mismo se está haciendo con la leña, la leña se hace en reparto domiciliario, lleva un poquito más de tiempo porque es domicilio por domicilio, de los que han optado por el Plan Calor Leña. Y en Plan Calor Leña se reparte un metro de leña en forma mensual a cada familia. Si bien no cubre toda la necesidad de un grupo familiar, ayuda ahí bastante a la economía del hogar. Bien, y también se está ayudando a los vecinos de la zona porque vuelve la Fundación Baja Visión a entregar algunos anteojos y además a atender más consultas. Así es, Cristina. La Fundación Argentina Baja Visión estuvo haciendo atenciones gratuitas, atenciones oftalmológicas gratuitas hace dos semanas. Este trabajo se está llevando en conjunto con el hospital zonal porque se está trabajando con la oftalmóloga del hospital porque esto también es una buena noticia. Ahora contamos con una oftalmóloga dentro de lo que es salud pública. Así que este año arrancamos la campaña desde un trabajo en conjunto entre municipalidad, hospital y la Fundación Argentina Baja Visión. Hace dos semanas estuvieron visitándonos. Se empezó a realizar todo lo que es la atención oftalmológica gratuita en espacios educativos. Se realizó en la escuela 140, en la escuela hogar y en la escuela 318. Juntamente porque desde educación nos plantaban la inquietud que era muy necesario para los chicos que estaban en edad escolar. Y donde se detectan por lo general en las aulas esta cuestión de problemáticas visuales. Así que estuvo muy bueno y muy oportuno llevarlo al ámbito educativo. También realizaron atenciones oftalmológicas al resto de la comunidad en Casita del Sol. Y ahora el lunes van a realizar las entregas de los anteojos recetados, anteojos a un precio social. Y como se van a quedar toda la semana también van a aprovechar para brindar la atención oftalmológica gratuita para aquellos vecinos y vecinas que no pudieron acercarse en la última oportunidad que vinieron a la localidad. Van a estar de lunes a viernes de 14 a 20 horas en Casita del Sol. Bien, entonces recordamos este horario de 14 a 20, atención gratuita, es por orden de llegada. Es por orden de llegada, no hay ningún tipo de requisito, porque muchos han consultado si es que con obra social igual se los podía atender. Nosotros obviamente le dijimos que sí, porque muchas veces las obras sociales no hacen la cobertura de la atención oftalmológica gratuita con la cobertura de la obra social. Entonces no hay impedimento que la persona tenga o no obra social puede ser atendida. Gracias. 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 Gracias.